Porque voy a presentar a dos compañeros con los que congenio muchísimo precisamente en las ideologías, en las ideas en lo general, y uno de ellos es precisamente politólogo, ahora que hablamos de politólogos. Primero déjeme saludar a mi querida Meme Yamel, periodista, corresponsal de Sin Censura. Querida Meme, muy bienvenida a este espacio. Hola Toñito, ¿cómo estás? Bienvenida a todos. Gracias por recibirme por aquí, gracias a la gente aquí en La Bonita Banda de Sin Censura. Un beso a todos. Los tres juidos, Meme, con tus mensajes, con tus cuestionamientos en redes sociales, como ayer a la pareja de Rubén Moreira. Híjole, me dio un gustazo ver cómo confrontaste las realidades de hace algunos años. Y otro que pues también está confrontando a muchos y que está enfrentándose también con datos duros, con mucha fuerza, a precisamente los hipócritas en la política. Es nada más y nada menos que nuestro queridísimo Jorge Armando Rocha, periodista y politólogo. Querido Jorge Armando, bienvenido a este espacio. Estimados, un placer. Muchas gracias por la invitación. Ya saben que estoy a la orden. Muy buen día. Es increíble que pueda estar con ustedes dos en esta mesa de diálogo. Me da muchísimo gusto. Me va a sentir muy, muy feliz porque más que una mesa de diálogo, en algún momento me gustaría tomarme unos mezcales con ustedes dos. Pero esa es harina de otro costal. Vamos a los temas porque fíjese, le quiero comentar al público consentidor esto con lo que comenzábamos. Hoy el presidente López Obrador exhibió ahora un departamento que Loret compró en 2019 y que costó exactamente lo mismo que 48 departamentos de interés social de Infonavit. Es decir, toda una unidad habitacional. Estamos hablando, queridos compañeros, querida Meme, querido Jorge Armando, de 24 millones de pesos. 24 millones de pesos que se le atribuyen a un periodista en cuanto a su haber como periodista, ¿no? Vamos, en cuanto a una de sus tantas propiedades y el presidente lo deja muy, muy claro, tan claro que presente incluso una factura. Le está poniendo don David al público consentidor en pantalla una factura de esa compra. Nada más y nada menos, querida Meme, querido Jorge Armando, que al chas chas, al chas chas. O sea, agarró Loretito la chequera y bolas. No sé si fue con chequera, no sé si fue con maletín, no sé si fue con la tarjeta, ¿no? Sacó ya la American Express Platinum. No sé cómo fue, pero pagó al chas chas 24 millones de pesos, según lo que plantea con esta factura el presidente López Obrador. Y todavía tiene el descaro de decir en redes sociales que es víctima, que es víctima de una persecución política. Comenzamos contigo, querida Meme. Yo quiero partir esto en dos y quiero ser muy breve, pero quiero partirlo en dos. En primera, obviamente esto es algo que se debe de cuestionar desde la perspectiva de las audiencias. Yo no conozco muchos periodistas en México que ganen eso, ni siquiera periodistas en el mundo. Habrá uno que otro que quizás porque ganen dólares, pero no conozco muchos periodistas que ganen eso. No lo conozco. ¿Por qué? Porque el periodismo se sabe que es una chamba golpeada, que no hay muy buenas prestaciones laborales, que son jornadas de trabajo que no tienen hora en realidad. Entonces, cuando vemos un periodista, porque así se llama, o sea, así él se titula, no él dice que es periodista, que gana eso o que tiene este tipo de propiedades, por supuesto que se debe de cuestionar. ¿De dónde? Sobre todo en el contexto político en el que vivimos, que es México. México es uno de los países en donde la censura indirecta está pagada, y ahí es en donde entra la necesidad, la urgencia de esta reforma a la Ley General de Comunicación Social, porque históricamente en México se ha buscado que el gobierno tenga una mano en la prensa, porque es una forma de manipular las masas. Entonces, no es extraño si nosotros nos regresamos a la historia desde la imprenta, el control que tenía el gobierno sobre la impresión de los periódicos, posteriormente cómo es el tema del presupuesto, las concesiones. El gobierno mexicano siempre ha tenido una mano metida con la prensa. Entonces, nunca ha sido realmente libre, y cuando venimos a tiempos modernos, vemos que esta mano que han metido los gobiernos hoy se traduce en presupuesto. Y lejos de lo que hoy vemos, porque hay que decirlo así, hoy también se les está dando dinero, mucho menos, pero hoy con todo y ese presupuesto la prensa puede salir a hablar lo que quiera del presidente. Ejemplo, tenemos El Financiero, El Universal, Televisa, TV Azteca, tenemos, vaya, prensa digital y prensa impresa y radio que recibe presupuesto del gobierno federal y que puede salir a decir lo que quiera del presidente. Así es como debería de haberse manejado durante toda la vida el dinero, pues, o al menos el manejo de los medios. Pero vemos que eso no ha pasado, y vemos que cada que el gobierno soltaba dinero, lo soltaba para vender mentiras, para manipular a las masas, y la prensa se dejaba, lo permitía, no lo cuestionaba. Sus cuestionamientos eran, sobre todo, aquellos a quienes no les pagaban o porque había otro cheque de por medio de los empresarios para golpear a esa administración, como el caso de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que sí, ellos hablaban de nosotros sacamos investigaciones como la estafa maestra y no sé qué. Bueno, ellos las financiaban, pero ¿cómo las sacaron y en qué contexto las sacaron? Para golpear a una administración con la que ya empezaban a tener diferencias, que en ese caso era con la de Enrique Peña Nieto y al término de su administración. Así que no estamos viendo una prensa que fuera libre. Y eso es el cuestionamiento que se le hace a Lorette. O sea, el dinero que él ha recibido ha sido, en su mayoría, de un presupuesto, ha sido como lo que cae del presupuesto público. Por eso se le cuestiona. Y yo siempre he apelado que, al menos aquí en México, nos hace falta mucho un modelo similar al que tienen en Estados Unidos. No quiero decir idéntico, pero sí similar, en donde se transparente. Que cada quien, o sea, no está mal, y hay que entenderlo, no está mal que un periodista o que un medio de comunicación tenga una tendencia. No está mal que diga, oye, yo soy simpatizante de la derecha, yo soy simpatizante de izquierda. No está mal. De hecho, creo que es mucho más sano, porque le estás diciendo a la audiencia, hey, esto soy, o sea, esta es la persona que soy, esto se trata de mi medio, aquí vas a encontrar este tipo de contenido. Para que sepas, es como una advertencia inicial, aquí vas a encontrar este tipo de contenido, ya sabes a qué vienes. Y si la gente se quiere generar un criterio propio, pues entonces ve contenido de ambas partes, o de las partes que sean. Aquí en México tenemos esta falsa neutralidad, falsa neutralidad, que lamentablemente ha jugado mucho un rol que está cargado a la derecha. Entonces, lo que se le pide a la prensa en un primer punto es, sean honestos, no tienen nada de malo, pero sean honestos. Y lo que vemos en el caso de Loret, y hay que entenderlo así, es que Latinus es un medio que se consolidó para golpear, para hacerle un contrapeso a Andrés Manuel López Obrador. No tiene la finalidad de informar, no tiene la finalidad de contribuir al asociado, de que la gente se genere un criterio propio. Su única finalidad es golpear a la administración. ¿Cómo lo sabemos? ¿Quiénes son los que están detrás del medio? ¿Quiénes son los dueños? Los madrazos. Estos intereses políticos que históricamente son adversarios a Andrés Manuel López Obrador. Así que la audiencia debería de tener claro eso, porque aunque ellos no dicen quiénes son, ni de dónde salen sus recursos, lo sabemos, se sabe. Y la gente por default debería de saber a qué se debe y qué es lo que va a encontrar ahí. Entonces, el cuestionamiento que se le hace a Loret de Mola en cuanto a su presupuesto, en cuanto a su riqueza, tiene que ver justamente con eso. Que su riqueza no ha salido porque haya hecho investigaciones independientes que se las haya pagado la gente. No ha salido porque el señor se haya ido a reportar y que la gente la haya pagado directamente. No ha salido de gobiernos y de políticos y empresarios con intereses políticos. Eso quiere decir que al menos debería de existir la obligación de decir, bueno, lo que a mí me han dado los políticos es esto. No ha pasado. Así que el cuestionamiento de quién pompó, de dónde salieron todos estos recursos, es extremadamente válido y necesario. Pero creo también que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya le está dando demasiado foco. Y esto creo que en vez de que el presidente esté enfocándose en exhibirlo, que me queda claro que lo hace por una razón y es que pareciera que no hay suficientemente fuerza entre todos los demás que lo cuestionamos como para inclinar la balanza. Y creo que ese es un punto importante. Creo que tendríamos que buscar una unión y una coordinación ciudadana para hacer estos cuestionamientos, para que los deje de hacer el presidente. Porque el presidente tiene 1.500 cosas más importantes que informar y pareciera que nos estamos enfrascando. O sea, es el foro más importante que tenemos, que es la mañanera. El presidente dice cosas importantísimas, se desmienten cosas importantísimas. Hoy con lo de la sedatu se da información brutal. Nadie cuestiona a Román Meyer porque lo que está haciendo está bien. Entonces, creo que el gobierno, desde el presidente per se, ya no debería de desgastarse con él. Creo que sé que lo hace por exhibirlo y sé que lo hace para desarticular y que para que cada vez más personas que ven mucho la mañanera abran los ojos. Pero creo que deberíamos de ser los ciudadanos y no él el que haga eso porque le está dando mucho foco. Al final, eso, fama es fama, mi querido Toñito. Y ellos lo que quieren es eso. Y hace un ratito Meme nos lo decía precisamente Ricardo Sevilla, ¿no? Que, vamos, de lo que vive Loret de Mola es de la confrontación. Sin embargo, yo sí creo que debe ser exhibido una y otra vez, aunque sea en las mañaneras. Es más, y le pido a don David que me...